abinadera polla traer de la república dominicana policía de nueva york para estrenar los agentes esto ha sido una recomendación no sabe nada que sabe mierda los policías de nueva york no pueden enseñar a los policías dominicanos hombre en que lo van a enseñar en usar un arma y decir el policía dominicano sabe más que los policías de nueva york porque trabaja sin límite el policía de nueva york y de cualquier estado de eeuu tiene límite y nuestro policía no tiene límite hombre igual que los de salvador déjense de coño estar buscando siempre la quinta pata del gato el hilo emilio hackeo hilio o eligio ha creado allí en un consulado de familia y tiene un imperio y lo maneja como le da la gana todos los hijos todos los primos y todos cogiéndole cheque al estado coño después que hizo el río de los invernaderos no me hagan hablar pendejada hombre pues se vaya coño y que ponga invernadero nueva york bueno seguimos entonces con un tema aliado por aumento de la delincuencia estados unidos pide por aumento de la delincuencia estados unidos pide a los ciudadanos tener precaución para viajar a república dominicana eso es otra campaña en contra del país lo han hecho cada rato y se dan cuenta que este es uno de los países más seguro con todo y lo que está pasando es que nuestra policía lo que hay que darle libertad para actuar y quitar ese ministro de interior y policía que es un mierda que no puede agregar al tema que tú estabas diciendo sobre amor exacto aportar el tema de la policía el vídeo que pusiste hace un rato me me tocó bastante porque yo estuve en diciembre en colombia y pude visitar la comuna 13 la comuna 13 fue un lugar que sufrió los intercambios constantes de disparos entre las policías de de colombia y las farc ellos han convertido su historia en algo que ellos le muestran al mundo cuando vi el vídeo ahorita me acordé de eso eso me tocó bastante porque yo le pido a dios que en mi país eso nunca suceda que en mi país la juventud pueda salir a la calle pueda seguir estudiando sin temer que en la noche no puedan llegar a su casa y con el tema de la policía yo creo que así como bukele le dio permiso a la a sus fuerzas oficiales a que salgan a la calle a que limpien no sé si tú has visto el vídeo en el que le está diciendo a la oea métanse con lo suyo si ustedes quieren mantener del cuento yo sólo yo soy no sé si tú te acuerdas que te lo dije los otros días yo soy de la que pienso como dice la biblia si una mano te hace pecar córtate la mano y llega al cielo entonces yo voy como decía el presidente no sé si todavía es el actual de filipinas yo no gasto yo no está yo no gasto el el dinero de mi país en delincuentes yo a mí a los delincuentes yo estoy de acuerdo lamentablemente tenemos que limpiar nuestro país la mara la salvatura tuvieron los gringos policía de california pedirle ayuda a los policías salvadoreños porque no podían con las maras ustedes no sabían eso y los salvadoreños fueron a trabajar en california y acabaron coño con la mara salvatura porque ustedes no han vivido en el salvador yo fui asistente del general romero cuando estaba de presidente y le organizé allí a trabajar carlos humberto romero que fue presidente del salvador señores